A pesar de que se han ampliado los carreras de circulación, se han eliminado curvas, se han colocado rampas para frenar de emergencia, se sigue registrando una cantidad de accidentes en la carretera 57 en su tramo Los Chorros. Debido a la alta velocidad con que descienden los traileros, al menos dos accidentes graves se registran por semana, señaló el gobernador Rubén Morera Valdés, quien dijo que es necesario hacer algo para disminuir los índices de accidentes. Pues nos sentimos a platicar, porque todos hemos sido testigos de la velocidad que alcanzan los trailers, lo comentaba hoy con el alcalde de Arteaga, ya hace tres días que estuvimos aquí en la estación de bomberos, bueno pues tenemos dos accidentes por semana, creo que SCT, creo que la concesionaria de la autopista, pues nos tiene que dar algunas medidas de solución a este problema, pues porque aquí hay, como lo señalaron hace rato, la bióloga, especies que solamente se encuentran en este lugar, en 10, 20 kilómetros, especies de fauna que están en peligro, porque además muere mucha gente en esta carretera, y insisto, como hemos sido testigos, hasta cierto grado de irresponsabilidad hay de los conductores, que bajan a una gran velocidad y que es un lugar bastante peligroso. Podemos hacer una reflexión de qué decisiones tomar con respecto a que era carretera, y me refiero a los vehículos que bajan con mucha velocidad. Bueno, sería medio irresponsable ahorita tomar esa decisión, pero yo creo que hay que platicarlo, hay otras formas de evitar este cañón, pero lo cierto es que SCT, que la concesionaria nos tiene que dar una solución, porque no es posible que tengamos dos accidentes por semana. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.